Desde el edificio sede de Coca-Cola Femsa, mi nombre es Miguel Payares y aquí te presento la historia de Francisco Suárez, quien es el director de nuevos negocios de este corporativo. Soy en Sanada, Baja California. La maestría y doctorado la hice en CETIS. Fue toda una experiencia muy interesante. La gran oportunidad que tenemos en Baja California, de estar a un lado de California. Tener grandes maestros, tanto en doctorado como en maestría. Se acercaban o bajaban en Senada o Tijuana, Mexicali, maestros de la talla de, por ejemplo, el general William Cohen. Algo que estamos coordinando desde mi área de función es Hidral Monet en Estados Unidos. Hidral es una gran marca y estamos viendo cómo hacemos un gran producto, que exportamos, lo distribuimos por todos Estados Unidos y eso es un gran negocio. A pesar de que dejé la función de sostenibilidad hace algunos años, sigo muy de cerca en el tema. Acabo de dejar la presidencia del World Environment Center, que está basado en Washington, con oficinas en Alemania, Centroamérica y en Asia. Creo que lo que me llevo de mucho valor y aprendizaje en estos años es cómo se puede hacer negocios bajo el esquema de sostenibilidad. Y eso qué es? Es generar de manera simultánea valor económico, social y ambiental. Y si se puede, tenemos que estar siempre innovando. Que tengas una visión de sostenibilidad integral te va a abrir puertas. Que tengas una cadena mucho más limpia y que tengas también clientes que se preocupen por eso. Entonces yo creo que, y en esa línea he hablado con muchos emprendedores en el tiempo y se quejan de que no hay oportunidades. Hay oportunidades en todos lados. En empaque, en temas de suministro, en temas de agua, en temas de residuos. En todos los residuos que se generan en la industria, hay oportunidades de hacer otros proyectos y negocios. ¡Gracias!